CINCLU Queridos amigos, a la vuelta del primer bloque con Rodrigo Barrios y Acelino Popoflaita, queridos Juan Carlos Sí, decime Nos vamos a tomar un recreo y vamos a hablar de alguien que como lo adelantamos, como José María Gatica tiene cierto tipo de similitudes con el boxeador con Rodrigo La Hiena Barrios Pegaduro, desordenadísimo también Era peso liviano La Hiena era super pluma, pero ahora El Liviano, tal cual Bravucón Sabías que creo que es la única teoría que no tenemos campeón del mundo No tenemos campeón del mundo, tal cual Y Gatica ni siquiera fue campeón argentino Aún así cuando después el señor director quiera ir poniendo algún tipo de imágenes ahí lo tenemos, muchas gracias señor director podemos decir que él ni siquiera fue campeón argentino pero como el famoso Horacio Agustín Saldanio que tampoco lo fue llenaba Llenaba el UNAPAR Juan Carlos Está entre los juicidades que más llenaron el UNAPAR Sí, sí Fue uno de los primeros si no el primero que lo ha llenado Obviamente Agatica el primero Sí, sí, sí Bonavena Bonavena Horacio Agustín Saldanio Saldanio Pero una o dos veces Ellos lo llenaron siempre Siempre, siempre, siempre Bueno, apodado el mono Ahí está Esa foto Muy buena foto Típica de él Hoy aprovechamos que Los colores típicos de él Tal cual 17 de octubre Fecha muy cara para el pueblo peronista Nosotros no estamos haciendo ningún tipo de De apología Pero hoy justamente cae Peronista de ley Gatica Íntimo amigo de Perón Más adelante vamos a ver alguna imagen Con él Reunido Nació el 25 de mayo Del año 1925 Una fecha patria 25 de mayo En Mercedes San Luis Y lo tenemos Que él A ver ¿Cómo podemos explicar? Ha tenido una infancia muy dura Juan Carlos A los 7 años de San Luis En la extrema pobreza Han venido su familia A Constitución Acá a Buenos Aires Y como tantos otros Juan Carlos Ha tenido que ganarse la vida De cualquier forma De lo que pudiese ¿No? Seguro Su historia empieza Con trabajo duro En la estación de Constitución Ahí Hacemos un puntito acá Y los mencionamos Acá está Con Martín Caradajean Haciendo una parodia Haciendo una parodia De catch Sí, sí, sí Y si no me equivoco Es en el estadio Boca Junior Si no me equivoco Eso lo tendría que registrar Sí, esto fue después Prácticamente de su retiro Cuando él necesitaba ¿Qué físico tenía ahí? Caradajean Caradajean, ¿no? Tal cual, tal cual Martín Caradajean Esto era una pantomima Después de retirado ¿No? Pero para ganar unos pesos Cuando ya estaba Había vuelto a estar en la miseria Volvemos a los inicios ¿No es cierto? Empezó una estación de Constitución Como lustrabotas ¿Eh? Sí Y lo han visto Para cuidar su lugar Que se lo querían sacar Se agarraba la trompada Muy seguido Con quien sea Con quien fuese Para defender su lugar Sí, seguro Y ahí lo ha visto Lo ha visto un tal Coxi Lázaro Coxi Un comerciante de la zona Que tenía vínculos Con el boxeo Esa caricatura Que estamos mostrando Se la debemos Al diario La Nación Que se lo agradecemos Muy gentilmente Por haberlo entregado ¿Verdad? De buen trabajo Sí Peleas callejeras Para sostener su lugar Que llamaban la atención Convocaron a Lázaro Coxi Que tenía vínculo En el boxeo Coxi Le ofreció pelear por dinero En peleas De las que hoy podemos decir Truchas, Juan Carlos Pero en aquel momento Estamos hablando De año 1932 Por ahí ¿No es cierto? Era todo Que todavía no estaba Tan reglamentado Tan reglamentado todo En The Sailor Homes Que era un aguantadero De marineros A los que abandonaban El propio barco Por borracho Porque tenía de todo Y quedaban ahí Bueno Él iba a pelear Para ese tipo de gente Fijate si se hizo De abajo De abajo Por eso su estilo Tan callejero Sobre el cuadro Tal cual Y él ahí ganó Sus primeros pesos Este tal Coxi Le abrió sus fronteras Para que pudiera Llegar a boxear Profesionalmente Esta imagen Que tenemos Frente al campeón Del mundo Ike Williams Que le ofreció Pelear al Madison Square Garden Sin título en juego Y ese fue el principio Del fin Para la carrera De nuestro amigo Gatica ¿Sabes por qué? Juan Carlos Habíamos dicho Que tenía sus vínculos Con el peronismo Y llenaba El Lunapar Y Perón y Evita Lo iban a ver siempre Si yo tengo entendido Tal cual Y le ofreció Le consiguió Esa pelea En Estados Unidos Con toda la fama Ahora Gatica no se entrenaba Se entrenaba muy poco Y Llegar frente a semejante Campeón Que le había ganado A Luis Federico Thompson Nada más Nada menos Hay Williams Con más de 100 peleas Fue como que Se dice Papita para el loro Le ganó un oco En el primer round Entonces a partir de ahí Empezó la debacle La decadencia La decadencia de él Está Entonces Pero Sus primeras peleas Digamos Con su estilo Bravucón Verborrágico Verborrágico Tal cual Ganó Varias peleas Y le quitó el invicto Ahí tenemos Un modelo del gráfico Con su Con este Su imagen Su imagen Exactamente Le sacó el invicto A un clásico Al gran Alfredo Prada Comentarios Exacto Que Prada Digamos Era justamente Todo lo contrario De él Un estilo Un señor Un señor Estilo Más técnico Más atildado Claro Es un boxeador Que se hizo en los gimnasios Aprendiendo la escuela Del boxeo Exacto Y vos acabas de decir Que la tica Se hizo en la calle Tal cual Y arriba del cuadrado Hacía eso Exacto Un peleador callejero Tal cual Esa es la imagen Del estadio De un estadio Que lleva su nombre José María Gatica También Así es En Wilde Cuando combatió Había combatido Ahumada Con Coyi Con Coyi Bueno Teníamos justamente Que Le quitó su invicto A Prada Y Prada Y Prada A su vez Después Le quita el invicto A Gatica O sea Ya había la lucha De boxeadores De distintos estilos De esa época De esa época Y también una lucha De clases Era El famoso Lumpen Que venía surgiendo De Coyio Peralta Y dice que se paró Sobre la butaca De Rimsay Y empezó A hacerle manos Gestos A todo el estadio Y todo el estadio Se dio vuelta Para silbarlo A Seguro A Bonavena Tal cual Y después Hizo prácticamente Un negocio Y lo fueron a ver Dice que nunca Estuvo tan lleno En una par Cuando pelearon En los dos Por eso